Planeteros, buenos días desde Cancún, estamos en Playa Delfines y desde aquí nos vamos a despedir de Cancún, de esta zona de México que nos ha gustado bastante, muy americanizada, muy hecha al turista más americano, pero bueno, tiene su encanto también. Nos vamos camino a Playa del Carmen y Tulum. ¡Empezamos! Playa Delfines Planeteros, bienvenidos a Tulum. Tulum, Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, por conservar una de las ruinas mayas más importantes y más fotogénicas de toda la Riviera Maya. Aquí se encuentran las ruinas mayas de Tulum. La entrada son 75 pesos y si queréis grabar y hacer fotografías como nosotros hay que pagar un suplemento aparte, que os lo voy a poner por escrito porque todavía no sé exactamente cuánto va a ser la gracia. Si queréis aparcar para el tema de aparcamiento, al principio, justo donde está la entrada de las ruinas, hay parking. Tenéis dos de ellos. Uno vale 200 pesos, que es como de la parte arqueológica, de la propia zona arqueológica. Eso es. Son 200 pesos y si quieres aparcar en un parking privado, entre comillas, que a lo mejor pertenece a un hotel o tal, son 50 pesos. Intentan un poco engañarte con ese tema, ¿vale? Pero te dicen que tienes que pagar servicios, que tienes que comer allí, cosas así. Pero en ningún momento no lo han pedido. O sea que si podéis, tenéis la oportunidad de elegir el de 50 pesos. Si está libre, hay sitio. Lo único que sí que en ese parking te van a intentar vender algo. A nosotros nos han intentado vender una excursión, pero el chico ha sido súper amable cuando hemos dicho, mira, pues no nos interesa y ya está, no os ha dicho nada más. Dicho esto, que creo que ya es bastante información, bienvenidos a las ruinas mayas de Tulum. Bueno, me ha apartado un poco de lo que sería la zona del acantilado para que se me escuche bien, pero desde aquí es donde se hacen las mejores fotografías de lo que sería el mar Caribe con el castillo de Tulum, que es el monumento más reconocido de todo el área arqueológica y es muy bonita. Las vistas son muy buenas fotos, se pueden sacar y que me gusta mucho. Es que no puedo decir mucho más, que me gusta mucho, me está gustando mucho esto. Chicos, tened mucho cuidado por donde andáis, porque aquí en Tulum, fijaos lo que hay, hay un montón de iguanas y es que las podéis pisar, o sea, es que se cruzan y les da exactamente igual. Esta atalaya, que está justo detrás mía, es el edificio más alto de todo lo que es el parque arqueológico de Tulum. Los señores españoles cuando llegaron lo llamaron el castillo, precisamente por eso, porque era el edificio más grande y más emblemático de toda la zona. Tiene unos grabados justo en la fachada principal que recuerdan a Chichen Itza, por lo tanto es muy reconocido y muy valorado, aquí, en Tulum. Fijaos qué vistas de la playa, chavales. Qué pedazo de vistas, qué bonito. Este es el punto más alejado de lo que son las ruinas de Tulum y justo hacia el otro lado, hacia donde estoy grabando al otro lado, se encuentra Playa Pescadores, que es una de las más bonitas. que podéis bañaros de todo el Tulum. Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a hacer porque es una pena, hay un montón de sargazo, ha venido un montón de mar adentro y está un poco feo para poder bañarse, da un poco de asquete con tanto sargazo. En fin, bueno, vamos a seguir recorriendo esto. Los planeteros, salimos ya de las ruinas mayas de Tulum. Personalmente, me han gustado muchísimo. A mí también. Muy bonito. Tiene mis cinco estrellas, sí o sí, porque es precioso. Eso sí, nuestra recomendación, madrugar muchísimo. Nosotros hemos madrugado muchísimo, pero nos hemos enredado al final en Cancún, haciéndonos fotos en la playa, como habéis visto al principio del vídeo. Y entre unas cosas y otras, al final se nos ha echado el tiempo encima y hace un calor insoportable. Échense crema solar, muy importante y de verdad que está muy bien. Y otra cosa también muy importante, solo aceptan efectivo para pagar las entradas, así que traer efectivo. Sí, pues vamos a nuestra siguiente parada, el Gran Cenote de Tulum. Pues chicos, ya hemos entrado en el Gran Cenote. Hemos tenido que dejar la cámara. Estoy grabando con el móvil y solamente me han dejado meter la GoPro. O sea que ni estabilizador, ni cámara, ni nada. Lo justito y necesario para poder grabar. Antes de... ya no sé ni lo que digo. Vale, 10 dólares la entrada. Incluye toalla, cambiador, equipo de buceo por si necesitáis en el caso de que no llevéis. Y bueno, pues nos han dicho que hay que pegarse una ducha antes de entrar al cenote y hay aquí para poder descansar, merenderos y tal. Fijaos cuánto cenote. Fijaos cuánto cenote. Fijaos cuánto cenote. ¡A la calle! ¡A la calle! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y del hotel contaros pues que está muy bien, es estilo una hacienda mexicana, ubicado pues bastante bien de la playa. El wifi todavía no lo hemos probado así que tampoco puedo deciros. ¿Tenemos desayuno incluido? Bueno, desayuno incluido no, te dan una parte de desayuno de cortesía, no te dan un desayuno completo. Te dan cereales, tostadas y café y luego ya si quieres ampliarlo cuesta más dinero. Pero, o sea, solo cogiendo la habitación ya te dan eso. ¡Sí! O sea que me parece un detalle muy chulo. Y hemos cogido este hotel, espera te me levanto que si no te aplasto. Y hemos cogido pues este hotel más que nada porque teníamos muchas ganas ya que veníamos a México de poder hospedarnos en un sitio que fuera muy estilo mexicano. Y no hay más mexicano que una hacienda mexicana. Y por eso lo hemos seleccionado. Parking no tiene pero tiene uno muy cerca que es justo a la vuelta que tienen como un convenio, se recomiendan mutuamente. Y nos ha costado 400 pesos desde hoy hasta el domingo, o sea, dos días. Dos días de parking. 200 pesos al día que son unos 10 dólares por lo que nos han dicho. O sea, unos 9, 8, 9, 8. Y bueno, en el cenote no nos hemos dicho nada. O sea, ha terminado la grabación ahí y no hemos comentado nuestra valoración. Nos ha gustado muchísimo. A mí personalmente he flipado y me imagino que con las imágenes que he subido os habrá gustado a muchos la experiencia del gran cenote de Tulum. Por lo tanto, lo recomiendo 100%. Vamos a conocer un poco Playa del Carmen. Vamos a estar lo que queda de tarde viéndolo. Y no sé, no sé qué más hay que decir, que nos vamos, ¿no? Nos vamos a luchar. ¡Vamos! Planeteros. Pues esto de aquí es el Parque de los Fundadores. Es un parque, como bien indica, una plaza, donde se encuentra este puente o portal maya. Y se suelen hacer aquí pues bastantes espectáculos, rituales mayas y cosas así. Y está muy bien, muy chulo. Hemos estado viendo uno mientras grababa y nos ha gustado bastante. Aunque dice Cristina que hay que dejar propina, ¿verdad? Sí, porque pobrecillos, están aquí currándoselo, hacen espectáculos súper chulos y que menos pecharle una propinilla. Claro. Pues nada, vamos a enseñaros también la quinta avenida, aunque ya la habéis visto. Y vamos a cenar un poquito por aquí, por la zona de Playa del Carmen, de lo que es toda la quinta avenida. Chicos, pues esta es la quinta avenida. Que sepáis que está lleno de tiendas, de lugares de souvenirs para poder comprar. Y mucho cuidadito también con las cosas que os ofrecen, ¿vale? Porque por aquí, tengo ya entendido y hemos visto, bueno, Cris ha visto, como te ofrecen droga. Chicos, sí, que mucho cuidado, ¿vale? Pero muy bonita, ¿eh? Está muy bien, me está gustando mucho Playa del Carmen. Y la verdad que la quinta avenida, personalmente, me recuerda un poquito a Caosantroa antes de Tailandia. ¿A que sí? Sí, pero en Mexicana. Pues hemos venido a un restaurante muy bueno. Muy conocido aquí en Playa del Carmen, se llama El Pugón. Y bueno, pues su especialidad es hacer carne a la brasa, el chorizo, este, los nachos, la carne al pastor, ¿qué más? Hoy todo eso. Todo eso. Hemos pedido, pues, unos nachos, unas quesadillas y yo me he pedido una especie de tosta al pastor. Vamos a ver qué tal está. Y no sé, hay mucho ambiente, hay mucha gente y tiene muy buena pinta todo, por lo menos con lo que vamos ya oliendo. Este es el chorizo este de los que os hablo. Bueno, los que sois de México, esto ya sabéis lo que es. Está riquísimo. Va a cerrar la noche. No hay nada mejor que un heladito. Está riquísimo. Igual que la cena de rico. Increíble. Bueno, vamos a ir ya por la cama porque es tardísimo. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os suscribáis si no lo habéis hecho y seguidnos por el Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el domingo que viene. Nuevo vídeo que va a ser en Escared. Chao. 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 Chao.